Paletero Paletero, ven acá Paletero, ven acá Paletero, ven acá Yo quiero que me vendas por favor Una paleta grande con sabor De mango, de cereza o de melón Que quiero saborearla con mi amor Paletero Yo quiero una paleta con sabor Paletero, paletero, paletero Vende tu paleta y deja guapa ya Paletero Yo quiero una paleta con sabor Paletero, si te vas para la luna Llévate paletas para vacilar Paletero Yo quiero una paleta con sabor Yo quiero una paleta de coco y piña Yo quiero una paleta de melón Paletero Yo quiero una paleta con sabor Oye, paletero Paletero Yo quiero una paleta con sabor No quiero cereza, no quiero mango Yo la quiero de limón, de limón Paletero Yo quiero una paleta con sabor Paletero, paletero, paletero Yo quiero una paleta con sabor Paletero Yo quiero una paleta con sabor Yo quiero una paleta de limón Que quiero saborearla con sabor Paletero Yo quiero una paleta con sabor ¡Vaya! ¡Paletero!